La gente me señala Nadie no tengo dueño Ese que me critican Me gusta que me odian Envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo?